¡Buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, otro nuevo vídeo de RaceRoom. Vamos con la siguiente carrera Ranked de la semana con el Audi TT Cup en el circuito de BranchHatch. Además, no solo es una carrera, sino que tenemos dos, ya que una de ellas he cogido solo un extracto final para que hagáis las últimas vueltas. Y bueno, que sepáis que tenemos un sorteo activo, que lo haremos hoy es viernes, lo haremos el domingo por la noche en Twitch. Sorteo de contenido de RaceRoom y bueno, tenéis aquí en la descripción y en el primer comentario cuáles son el vídeo para ver las instrucciones. Bueno, pues comenzamos con ello. Vamos a por ello. Voy a probarnos sin el Launch Control. ¡Ojo! ¡Ojo sin el Launch Control! ¡Saca el de amarillo parado! Vale, con este coche vas más rápido, sin el Launch Control. Vale, pues vamos a por ello. Tercera posición, objetivo, ganar. ¡Ojito con los frenos fríos ahora! Ramos suave, que no quiero cargarme a nadie. Venga, vamos a por ello. Vale, pues creo que ha sido la mejor salida que he hecho en mi vida, en este juego. He descubierto el truquillo. Tener el TC de esa etapa cero y luego no usar el Launch Control. Mucho mejor. Vale, ojito ahora. Esta gente que ha hecho pole, iba bastante rápido en Wally. O sea, que a ver ahora en carrera, qué tal el ritmo. Venga, push to pass. No sé cuántas vueltas van a ser, son 15 minutos. Creo que eran unas 18 vueltas, así que push to pass tenemos para casi todas las vueltas. Venga, a ver si ataca el primero. ¡Oye, oye, el primero! ¿Qué hace? ¡El primero! ¡No, no, no! ¡El primero! ¡Cuidado, se va! ¡Y lo recupera! ¡Tremendo! ¡No puede ser! ¡He tocado yo ahora! ¡Buah! Vaya rabia ahí. Creo que hemos ido muy parados y lo toco sin querer. Pues eso lo malo es que detrás nos cogen, ¿eh? Y ahora Persegui y Líder. Cinco incidentes. Ojito porque aquí con los off-track son fáciles de hacer muchos. Uf, se me va atrás el coche. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo va este? ¿Cómo van todos, eh? ¡Buah! Tocándose y todo. Venga, push to pass. Pues Cielonca quería recuperar el liderato rápido, por lo que veo. Venga. Seguimos. ¡Oh, por fuera se lo va! ¡Uf! Casi. Pensaba que se lo hacía por fuera. Habría sido increíble. Mucho cuidado. Toquecito delante. Mucho chapa-chapa, ¿eh? Con este coche. Es verdad que lo permite, se puede. Mucho cuerpo. Cuerpo es espectacular. Y además, a ver, aparte este juego es más supervisivo con los contactos que hay racing. Así que, bueno, puedes arriesgar un poquito más. Vamos. ¡Puf! Va culeando, ¿eh? De delante. Va culeando bastante. Vamos, push to pass. Activado. Cojo rebufo. Me deja el exterior. Tengo un poquito de miedo, ¿eh? Vamos. ¡Eh, eh! ¡Espacio! ¡Uf! Bueno, ojitos con el primero, que se van, se tocan. ¡Uf! Está en la carrera espectacular. Me tiro. Me tiro. Me tiro. No sé, pero no se están acercando, ¿eh? 1.5. Aquí peleándonos constantemente. Luchando por la victoria. ¡Oh! No, 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 ¿qué hace? Y lo controla el tío, pero se va. ¡Va! Estaba... Estaba forzando mucho. Se ha quedado en la grava, ¿eh? He enganchado en la grava. Estaba forzando muchísimo. Se veía venir Cielonca. Cielonca, por Dios. Más tranquilo. Vale, pues. A ver si puedo tener un poquito de ritmo. Creo que Cielonca era el más rápido, de hecho. Así que a ver si... Puedo llegar a pelear a Bersegui. Venga, 0.6. ¿Se va largo? Uf. Bueno, detrás siempre así de largo. Casi me lo como, ¿eh? Voy a cruzar a amarrar. Vamos, detrás 1.9. Tenemos margen todavía para poder pelear. Y que no nos pillen detrás. De hecho, me siento bastante rápido ahora mismo, ¿eh? Vamos. A ver si fuerza aquí en la frenada, como Cielonca. Uf, que me lo como, cuidado. Vamos. Ahora va a ser importante el tema de doblados, ¿eh? A ver si me deja el interior. ¿Me deja el interior? ¿Eso por qué me deja el interior? Pero no, pues no llego, no llego. Creo que también ha dado el posto para ser. Venga, sign of tracks. Ahora se ha ido menos largo que antes. Estamos. Ojito. Los dos coches azules. Buena defensa. Seguimos. Aún quedan 9 minutos. O sea, queda muchísima carrera. Aquí hay que cocinarlo bien. A fuego lento. A fuego lento. Ojito. Uy, uy, uy. Es nuestro. Es nuestro. No, Stiller. Todavía no. Buah. Antra la curva. Rapidísimo por fuera, ¿eh? Joder. Qué confianza. Ostras, me olvidé de dar Pustu Pass, por cierto. Vale, siguiente. Nota mental. Pustu Pass. Casi le toco. Cuidado. Tengo un midito al tema de los doblados, ¿eh? Y por cierto, 1.6 Gammel. Esta pelea le está haciendo mantenerse y espérate que no se pegue a nosotros. Va. 1.7. Es verdad que después Varok está muy lejos. Y ojito con Uri Loki, ¿eh? Oriol, que es un mazazo de Twitch. Suscriptor de Twitch. Está a top 5. Los mazazos dominando Rayslum. Venga. Pustu Pass. No sé si le está dando Pustu Pass. La verdad que no lo sé. Me cubre. Bueno, por fuera. A ver si puedo hacerla como lo he hecho antes él. No. ¡Uy! Que se va largo. Va a ser complicado, ¿eh? Meterle el coche. Vale, creo que ahí le puedo hacer. La siguiente puedo hacerle dive bomb. Si traza así, la siguiente le voy a sorprender con dive bomb. Lo he hecho aquí. Lo voy a intentar. ¡Fua! Bien aguantado por fuera. Estamos ralentizando mucho el ritmo, ¿eh? Gamble y Varok van a llegar. Como si íbamos así. Vamos. Venga. Pustu Pass. Aunque la mitad de carrera, ¿eh? Con ritmo. Seis incidentes. Aquí, aquí, aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué es? ¡Ey, por Dios! Pero verse aquí. Pero es que luego tiene buena salida de curva, ¿eh? Ahora. ¡Pua! ¡Ah, qué es locura! ¡Ah, qué es locura! ¡Ah, qué es locura! ¡Dios mío! ¡Cómo se está defendiendo el tío! ¡Cómo se está defendiendo el tío! ¡Es increíble! Muy buena. Vale, pues hay que seguir. Inexplicablemente detrás. Gamble sigue 1.5. 1.5 ahora, ¿eh? Más cerca. Yellow flag. Mucho cuidado con los tropeados ahora, ¿eh? A lo mejor algún doblado. ¡Ay! Casi le toco. Dios. Estamos jugando muy al límite ahora mismo. Pero preciosa... ¡No! Le he tocado yo, le he tocado yo, le he tocado yo, le he tocado yo. Perdón, perdón, perdón. Perdón, 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 perdón. Seguimos. Perdón, a ver, seguí. Tira, tira. Vale. Pues aquí hay un problema. Bueno, hay tres. Dos doblados, que uno se va a dejar fácil. Y luego está detrás... Gamble. Con todo preparado. Vale, mucho cuidado. No quiero tocar otra vez a este coche, que casi le hago trompear antes. Vamos. Oh, algo le ha pasado, ¿eh? Va lentísimo. No corre más el coche, ¿en serio? Paralelo. No te puedo creer, no te puedo creer, no te puedo creer. Me ha hecho la que le hice yo al F4 en iRacing. Me ha hecho la misma. Madre mía. Vale, calma. Salimos muy rápido de esta. Aquí por dentro estoy un pelín vendido, realmente. Pero bueno. Cuidado. Cuidado que viene. Que viene el otro, ¿eh? Que viene el otro. Vamos. Gamble a 0-4. Me ha dado tarde. Solo cinco minutos para acabar, ¿eh? Un tercio de carrera. Un poquito ahora. Vamos. Me tiro. Me tiro. Me cede. Me hace el lacito. Me hace el lacito el tío. Es tremendo. Vamos. Tiramos fuerte ahora. Ojo que nos escapamos, ¿eh? Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Buena, buena, Borja. Vale. Ojo que me escapo, ¿eh? 0-5. Vamos. Bueno, pues terminamos la carrera. Primera posición. Creo que acaba ya esta vuelta, ¿no? 3, 2, 1. Terminamos la carrera. Ah, no. Una vuelta más. Ese. La acabo de liar. La acabo de liar. No puede ser. Me acabo de tropear. Eres tonto. Eres tonto. Eres tonto. No te puedo creer. No te puedo creer. Se acaba la carrera y pensaba que era. Si hubiese frenado, habría ganado la carrera. Bueno, pues estamos con ellos. Ojito delante que están en paralelo ahora. Hemos podido remontar todo este tiempo que teníamos perdido. Y ahora estamos en lucha por la victoria, ¿eh? Puede ser la primera victoria de los mazazos en Rayslum. Puede ser la primera victoria, ¿eh? Estoy súper nervioso ahora. Hay que darle caña. Voy a aprovechar la oportunidad. Cuidado. Mucho cuidado. Este coche Roth me ha dicho el spotter que va muy fuerte. En plan... Me ha dicho literalmente que tiene mala reputación. Será por los incidentes, supongo. Fijaos que están en paralelo. Vale, pues quedan solo tres minutos de carrera, ¿eh? Esto va a ser sprint final. Vale, parece que cede el puesto. No cede fácil. Se ve un poquito largo primero. Ojito. Le cubre. Voy por fuera. Calma ahora. Calma ahora. Vale, primero se va un poquito por fuera. La aprovechamos. Madre mía. Solo nos deja en el exterior. Buah, toquecito. Toquecito ahí. No pasa nada. Seguimos. Se quedó paradísimo. El coche se me iba. Si soltaba ahí se me iba de atrás. Venga. Calma. Seguimos terceros. La lucha sigue viva, ¿eh? Todavía. Eso es off track. Vamos. Push to pass. Activado. Van a quedar... Creo que son tres vueltas solo, ¿eh? Tres vueltas y estamos los tres luchando por la victoria. Ojito. Uy, se ha cerrado al final de todo. Cuidado. Se la juega mucho este hombre, ¿eh? Con esas cerradas. Se la hago por fuera. Increíble. A Kumini por fuera. Un poquito largo ya ahora. Mucho cuidado. Vale. Tenemos tiempo, ¿eh? Van a quedar dos vueltas. Se va larguísimo. Tengo de delante a Rod, que es el que más errores comete, creo. Incluso más que a Kumini. Venga, venga, venga. Puedo ser primera victoria. Puede ser, puede ser. Aquí, mucho cuidado con los dive bombs, que... ¡Ay, cuidado que se le va el coche de atrás! Va conduciendo. De hecho, va sobreconduciendo, ¿eh? Rod. Vale. Dos vueltas para acabar. Va a ser casi exactamente dos vueltas. No sé si me está dejando el exterior, el interior. A ver, ahí tiene que elegir un sitio. Cuidado que lo pierdo. Que lo pierdo. Casi lo pierdo, Kose. Vale. Aguantamos. Se va larguísimo. Se va larguísimo, Rod. Paralelo. Está la carrera espectacular, ¿eh? Está la carrera espectacular. Y va a ser última vuelta ahora, creo. Vamos, Borja. Se va larguísimo. ¡Sí! Cuidado ahora. Mucho cuidado ahora, ¿eh? Me he puesto el push to pass. Esto corre muchísimo. Venga, venga, venga. Última vuelta. Aguantamos ahora. Última vuelta. ¡Fua! Se ha tirado a muerte, ¿eh? Se ha tirado a muerte. Rod. Y otra vez a muerte. ¡Uy! Madre mía. Va forzadísimo. Delante de un doblado. Por favor, que no pase nada. Por favor, que no pase nada. Vamos, a ver, se ha doblado. ¿Por dónde vas? Perfecto, se deja pasar muy bien. Vale, pues la carrera va a acabar. Primera victoria a los mazazos. Lo tenemos. Victoria a los mazazos. Puede ser. Puede ser. Puede ser que sí. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y... ¡Victoria para los mazazos! Vaya carrera. Vaya lucha final, chaval. Mira, mira, y tropea la IA. Pero, ¿qué hace mi coche con la IA tropeando? ¡Por Dios! Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Vamos a dejaros unas imágenes desde fuera para que lo veáis. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.